Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta Lento y contento Para al viento Lento y contento Para al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que solo pinte la piel Pa' jugar como niño, darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde el que se tocado El mar, en mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres buscabulla y me gusta Le doy contento Le doy contento Cara al viento Le doy contento Cara al viento Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta Si estamos con Géminis bailando Calma mi vida, con calma Calma mi vida, con calma Calma mi vida, con calma Calma mi vida, con calma